última hora el rey juan carlos el rey emérito está necesitando transfusiones de sangre prácticamente a diario lo vamos a ver toda la información parece ser que la salud del rey juan carlos está en serio peligro está siguiendo un tratamiento muy estricto porque su vida está en serio peligro no es ningún cachondeo y cuando están haciendo estas cosas será por algo muy buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a la verdad digital como siempre os digo suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos vamos a ver toda la información lo que está pasando porque la vida del rey juan carlos corre peligro de hecho está siendo sometido a un tratamiento de urgencia porque se teme por su vida y bueno sabéis que el rey juan carlos ya tiene una edad avanzada entonces pues tienen que poner remedio urgentemente porque es que si no se nos va está haciendo un tratamiento porque la situación lo requiere así vamos a ver toda la información con detalles y desde aquí lo único que le podemos desear al rey juan carlos lo mejor que se recupere que él habrá hecho cosas mal en españa porque las ha hecho que todo hay que decirlo pero también ha hecho muchas cosas buenas por españa yo creo que muchos estaréis de acuerdo ha tenido sus fallos como rey como tal pero también ha hecho muchísimas cosas buenas vamos a ver toda la información sobre lo que está pasando porque es muy preocupante juan carlos primero está necesitando transfusiones de sangre prácticamente a diario la clínica eduardo anitua reconocida internacionalmente por sus investigaciones en plasma y medicina regenerativa es conocida por su enfoque innovador en el tratamiento de diversas afecciones junto con el traumatólogo personal del rey emérito michael sánchez han tratado a juan carlos primero durante varios años desarrollando una relación íntima y de confianza juan carlos primero se somete a un tratamiento pionero ser con células madre para alargar su esperanza de vida en cuanto a la naturaleza del tratamiento al que está siendo sometido el monarca implica el uso de plasma y células de madre y células madre esta técnica pionera se ha utilizado con éxito en otros pacientes incluido a atletas de la élite como rafa nadal con resultados prometedores en la regeneración y recuperación de tejidos juan carlos primero se trata a menudo en ginebra a pesar de la promesa de rejuvenecimiento que sugiere el tratamiento han surgido preocupaciones sobre la salud y el bienestar del rey emérito fuentes cercanas al proceso han revelado que juan carlos primero está necesitando transfusiones de sangre a menudo a las que se somete durante sus instancias en ginebra lo que indica una situación médica delicada y que requiere atención continua esta revelación ha generado preocupación entre el público y los medios quienes especulan sobre la gravedad de la situación médica del rey emérito y su impacto en su calidad de vida aunque se desconocen los detalles exactos de su condición queda claro que juan carlos primero está enfrentando desafíos de salud que requieren una atención especializada y constante según el diario el nacional bueno y no es la primera vez que sale estas informaciones el rey juan carlos estaría pasando por un estado de salud que es preocupante grave para su edad es grave porque hombre no olvidemos que el rey juan carlos tiene una edad ya muy avanzada y hombre someterse a estos tratamientos y como dice la noticia que prácticamente a diario le están poniendo transfusiones de sangre pues tiene que ser algo delicado digo yo no sea una persona no le ponen transfusiones de sangre así a diario no cuando esto está pasando es porque hay algo que a la mejor no no aparte de lo que pone esta noticia al final está este tratamiento que estaría recibiendo el rey juan carlos al final y al cabo sabéis para qué es para alargar su vida porque el rey juan carlos ahora mismo está en un momento delicado que su vida podía correr peligro y no es que yo te lo esté diciendo nada más hay que verlo cuando salen las imágenes lo delicado que está lo pachucho que está y este tratamiento pues simple y llanamente y llanamente para intentar alargar la vida del rey juan carlos o sea es que así de claro y a mí hay una cosa que me llama la atención yo lo tengo que decir porque hombre que te tengan que poner transfusiones de sangre prácticamente a diario por no decir a diario hombre la salud del rey juan carlos pende de un hilo y eso es lo que yo siento y vuelvo a recalcar las imágenes del rey juan carlos cada vez que sale en un acto hablan por sí solas o sea que muy bien no está estamos de acuerdo que tiene una edad avanzada pero según las imágenes cuidado eh cuidado cuidado que en esta vida estamos de paso que hoy estamos y mañana no estamos ojalá ojalá que dure muchísimo año de verdad os lo digo de corazón pero se teme lo peor y no quiero alarmar ni crear alarma en este vídeo pero se teme lo peor con el rey juan carlos y si no tiempo al tiempo que yo no gasto aquí en hacer por ejemplo ocho minutos de vídeo así porque si por amor al arte es porque esta noticia lo que dice y conforme las imágenes que vemos al rey juan carlos pues evidentemente pues preocupa la verdad sea dicha preocupa o a vosotros no soy yo el único con este vídeo me despido hasta mañana comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vamos viendo en los próximos vídeos y con este vídeo me ha gustado si nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo no